Y hoy quiero levantar mi voz de protesta porque el diario El Comercio miente en su portada. Sí, miente cuando afirma que Bodebrecht dice que financió campaña de Keiko Fujimori y se atreve a mentir porque existe un acuerdo de confidencialidad. He tenido comunicación con mi defensa legal y me han confirmado que lo señalado en ese titular del diario El Comercio es falso. Claro está que no conozco al señor Odebrecht, claro está que no ha financiado nuestras campañas y que nunca se ha reunido conmigo.